Bueno, esto es la intersección de Basaviluazo y Cangallo. Como el municipio vemos que arregla calles que no eran necesarios arreglar y que rompen donde no eran necesarios romper, vamos a hacer una crítica constructiva y le vamos a mostrar las rayas que tiene el asfalto de los autos que golpean, la carrocería cuando pasan por acá. Esto es un desastre, es una vergüenza. Así que si querés romper el tren delantero del auto o romper algo del auto, date una vuelta por Basaviluazo y Cangallo.